Sacan la tapa e ilumina el camarógrafo y los colofocos de ahí para que el doctor mirara. Y es que este momento que, o sea, por lo menos para muchos, es re importante saber que es Allende, que está ahí Allende y todo. Y le digo, doctor, ¿es lo que llevaba el presidente? Pantalón, pantalón gris, un suéter, de fello alto. ¿Era lo que tenía el presidente? Entonces me pareció que era el presidente. Estaba con la ropa del presidente, el cráneo destruido, como tendría que haber estado, con un metrallazo. Ahí se hizo la reducción y lo trasladaron. Si estábamos organizando el traslado de sus restos, lo que podríamos llamar el funeral que nunca se había hecho y que era una deuda y que había que hacerlo, teníamos que tener la certeza que realmente estábamos trasladando o haciendo el funeral de mi padre. La forma en que se hizo esa primera exhumación podría ser determinante en los resultados de los actuales esfuerzos forenses por determinar las causas de la muerte de Allende. En Montevideo, Uruguay, el especialista que a solicitud de informe especial analiza la autopsia que se hizo el año 1973 amplía la información entregando antecedentes insospechados. No solo es la trayectoria de la bala a lo discordante, además, la salida de proyectil descrita no correspondería al tipo de lesión que dejó un fusil ametrallador a acá como el que se encontró cerca del cuerpo del gobernante. Porque eso estaría indicando necesariamente que existió otro proyectil y que además ese otro proyectil fue disparado antes que el proyectil que provocó la explosión. Este es el doctor Hugo Rodríguez, ejerce como director del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de la República de Uruguay. Y además es director adjunto del Máster en Medicina Forense de la Universidad de Valencia en España. Rodríguez es autor de decenas de publicaciones. Una de las más destacadas es la autopsia histórica. Esta le ha valido reconocimiento mundial. Una posibilidad para aproximarnos a conocer la verdad de algunos casos ocurridos hace muchos años en los que no contamos ni con cadáveres ni siquiera con restos. El especialista que a petición de informe especial analiza la autopsia realizada al expresidente Salvador Allende, luego de un acucioso estudio, expone el punto que considera de mayor relevancia en el intento por aclarar el modo en que muere el ex gobernante. Tiene que ver con la descripción que se hace en el documento histórico de las lesiones que deja él o los disparos que le provocan la muerte. Y describe un disparo que se corresponde a un arma de guerra de alta velocidad. Siguiendo un trayecto según esa descripción a lo largo por dentro que de la cabeza arrasó con la lengua, arrasó con la prótesis dental, arrasó con los dentes, arrasó con los huesos, arrasó con el cerebro y el resto que del encéfalo que lo exteriorizó. Eso es lo que se llama una explosión. Es un efecto explosivo de una bala. Estas fotografías del sitio del suceso dan fe respecto a la explosión cráneana de la que fue víctima el exmandatario. Muestran los fragmentos óseos que habían quedado repartidos en el Salón Independencia del Palacio de la Moneda. Sin embargo, en la autopsia realizada al expresidente en 1973 se describe, además de esa lesión explosiva, un particular orificio de uno de los fragmentos óseos. El documento histórico dice textualmente, entre las esquirlas que se encuentran desprendidas, se observa una que muestra un segmento de orificio redondeado tallado a bisel externo de aproximadamente 3 centímetros de diámetro. Esto significa que uno de los pedazos de cráneo encontrados tendría un agujero. Y es que describe que en un fragmento óseo dispone un resto parcial de un orificio de salida, este de bala, es decir, una especie de semicírculo. A juicio del forense, si la descripción hecha en la autopsia practicada en el hospital militar en 1973 es correcta, ese semicírculo se debería interpretar como un orificio de salida de bala. El punto clave en esta tesis es que un arma de alta velocidad, como lo es el fusil ametralladora ACA que se encuentra en el sitio del suceso, no deja un orificio circular, sino que provocaría el consabido efecto explosivo. Sí lo haría un arma de fuego de menor velocidad. El mismo proyectil no deja las dos cosas porque el mecanismo físico es diverso y si provocó antes el estallido del cráneo, no es posible que en un fragmento aislado genere a su vez un orificio de salida. Podemos estar frente a una clave científica desconocida hasta hoy. A juicio del profesional, habría que estudiar la siguiente hipótesis respecto de la muerte del expresidente Allende. Porque eso estaría indicando necesariamente que existió otro proyectil y que además ese otro proyectil fue disparado antes que el proyectil que provocó la explosión. Con esa información clave volvemos a la conversación que sostenemos con el doctor José Luis Vázquez, uno de los médicos forenses que firmó la autopsia realizada la noche del 11 de septiembre de 1973. Según los antecedentes que manejamos, se trata del único testigo vivo de lo que ocurrió ese día. ¿Pero puede haber habido un error? ¿Abiertamente? No. No. ¿Y si no coincide? ¿No es un error entonces? El orificio circular con una herida de fusil tendría que haber habido una otra arma, digamos. Y si nosotros no somos balísticos, no estamos hablando de armas, estamos hablando de lo que vemos, que es una herida por arma de fuego, la característica típica de un orificio de entrada. Entonces usted me dice, claro, yo no soy balístico, nosotros describimos lo que ahí se veía. Pero por supuesto, si esa no está funcionando. O sea, la conclusión puede haber sido errada, quizás. La conclusión de la autopsia. A juicio del experto uruguayo que estudia la documentación que Informe Especial le entrega, la posibilidad para aclarar las dudas respecto a la existencia de un segundo disparo realizado por un arma diferente al fusil ametralladora ACA, radica en estudiar ese fragmento de cráneo descrito con un orificio. En mi opinión, ese fragmento óseo es una clave para resolver este problema. Pero el forense hace una advertencia, puede haber habido un error mayúsculo que impida resolver de esta manera el enigma. Sabemos que al momento de la autopsia, ese fragmento óseo clave existía, pues fue descrito en ella. Sin embargo, si recordamos que en la primera exhumación realizada en 1990 no hubo especialistas forenses, sino que fueron funcionarios sin preparación especial quienes redujeron los restos, las posibilidades de llegar a la verdad científica y jurídica podrían verse afectadas. Cualquier exhumación hecha de noche y sin especialistas es un riesgo de perder esta evidencia. Los especialistas temen que la exhumación realizada en 1990 del cadáver de Salvador Allende, sin la presencia de peritos forenses, daña el trabajo que hoy se realiza para aclarar las causas de la muerte del exmandatario. ¿Se requieren entonces especialistas forenses en exhumaciones de esta relevancia? Sin ninguna duda.